El día de hoy nos reunimos con la empresa Edelmac, básicamente para conocer su plan de invierno, la estrategia que ellos tienen para lo que es este invierno, cómo lo vamos a enfrentar. Pudimos abordar otros temas de interés también, que fue para nosotros muy provechoso, la información que nos trajo Edelmac, básicamente ver, digamos, la preparación que ellos tienen, el servicio que están prestando a nuestra comunidad. Y también se abordó un tema muy importante, que han sido los constantes accidentes de tránsito que han habido y que se han visto involucrados parte del patrimonio de ellos, que son en este caso las postaciones que están en la vía pública. Es un tema que también lo abordamos. Y de ahí, bueno, otras cosas que también ellos nos presentaron, básicamente, qué es lo que tienen como para poder enfrentar posibles emergencias acá en nuestra comuna. Una de las cosas importantes que pudimos también lograr en esta reunión es las coordinaciones internas que vamos a tener, sobre todo cuando se presenta algún tipo de emergencia. Es algo muy destacable. Tenemos números directos con la empresa, con los operadores en caso de emergencia. Y es una de las cosas que podemos destacar. Lo otro, la preparación que ellos tienen para poder enfrentar este invierno, también es importante. Como hemos podido ver, la comunidad ha podido apreciar también, se está produciendo en diferentes arterios de nuestra ciudad. Ha habido, digamos, podas de árboles que están produciendo también algún tipo de problema en el tendido eléctrico. Así que todas esas cosas las hemos ido viendo. Bueno, hoy día tuvimos la posibilidad de presentar el plan de invierno, que es la forma en la que nosotros nos preparamos preventivamente para poder enfrentar las posibles contingencias que puedan afectar la continuidad de nuestros servicios, tanto en las áreas de generación como distribución de electricidad. Este plan está basado en acciones preventivas que tienen como objetivo minimizar aquellas posibles condiciones de situaciones de emergencia que puedan producir las interrupciones de servicio. Es un plan que venimos desarrollando desde hace varios años, lo actualizamos anualmente y se sustenta en tres ejes principales que tienen que ver con el mantenimiento, el área de generación, distribución, el cómo nos preparamos para enfrentar situaciones de contingencias producidas, por ejemplo, por condiciones climáticas, y además el relacionamiento comunitario y con la autoridad para poder entregar información oportuna respecto de las situaciones de emergencia que se puedan estar produciendo y los tiempos de retorno rápido a la normalidad. Uno de los problemas grandes que tenemos que enfrentar y frente a los que nos debemos preparar tiene que ver con las distancias que debemos transitar. Desde ese punto de vista, hacemos mantenimientos preventivos para poder prepararnos para que no se produzcan estas situaciones en la temporada invernal, que es donde los desplazamientos sufren un... se les agrega un riesgo adicional, pero por otro lado también tenemos unidades generadoras de respaldo que podemos implementar o instalar para poder retornar rápidamente al suministro normal de electricidad.